Siempre pienso igual Que primero debo preguntarte si es que debo yo arrancar De tu paisaje alguna parte para ponerme a pintar Tengo la pintura, son las notas y son sus figuras Las que juegan con soltura, dibujando con ternura Esta canción para mi hogar Normalmente ciego Abrí una ventana y pensé Esto es Chiloé Nubes de color y una ola de montañas Y un mar de ilusiones que se pierde en mi balcón Así es Chiloé No puedo creer que en una simple ventana Todas las mañanas tengas tanto que ofrecer Así es Chiloé No puedo creer que en una ola de montañas No puedo creer que en una ola de montañas No puedo creer que en una ola de montañas No puedo creer que en una ola de montañas No puedo creer que en una ola de montañas No puedo creer que en una ola de montañas No puedo creer que en una ola de montañas